Tenemos una obra que es de aquí de la Franco Valle hasta la final, que tenemos un asfaltado flexible, que se ha comprometido que está dentro del POA, eso no se ha cumplido hasta el día de hoy, es del 2015 y tenemos luminarias que lamentablemente están queriendo desviar, la subalcaldía quiere desviar a otros sectores, que lamentablemente no es, no estamos reclamando nuestros derechos, nuestros POAs. Todas las obras, gracias a este paralelismo que ha habido, se han olvidado todos los POAs y nosotros, usted ha visto, señorita, las calles, ¿cómo están? No tenemos avance, desde el 2015, 2016, 2017 no tenemos avance de obra, gracias a estos hombres que se vienen a meter, de otras zonas se vienen aquí a meter sus narices, gracias a ellos, miren, aquí está la alcaldía, deberíamos tener esta zona brillando.